Música Me acuerdo la primera vez que me sirvieron quesos después de comer me pareció rarísimo, no entendía, pensé que me estaban cambiando el orden completamente, pero resulta que es una tradición europea. Y hay tantas variedades de quesos, vienen quesos de diferentes animales, de diferentes regiones. Sí, quesos afinados, quesos frescos, hay un montón de cosas. Uy, qué lindo. Ahí sí te plantea un poco un diferente tipo de quesos. Hay quesos suaves y hay quesos duros, hay quesos fuertes y hay quesos suaves. Generalmente es mejor empezar con las cosas suaves, o sea que si quieres poner algún piqueo en tu casa, es mejor empezar con un queso fuerte, porque si no vamos a lograr el sabor de todo lo que sigue. Esos son quesos de vaca de masa blanda, que son súper suaves, riquísimos con un vinito al piqueo. Esos son quesos de vaca afinados. ¿Ese queso cómo se llama? Eso es una buche de pilate. ¿Buche de? De pilate. Pilate. Eso es eso. Qué rico. Es súper suave. ¿Quieres probar? Bueno, muchas gracias. Adelante. Este es como para comértelo de piqueo perfecto. Piqueo lo puedes comer, es decir, vinito, tinto recomendable, pero va muy bien con un blanco también. Vamos a ver acá, sería. Exactamente. Para ver los suaves de piqueo, ¿cuáles serían? Entonces, justamente, yo iría por una buche de pilate. Qué delicioso, un descubrimiento nuevo, riquísimo. Manchego, acá tenemos, tengo un queso italiano que es bien rico, que es un taleggio. Un taleggio delicioso. También que es bien suave, ¿lo conoces? Sí, y aparte es como se funde. Exactamente, un brie puede ser. Y para mí, bueno, lo queso de cabra así es Sampolá. Y el límite para mí ahí se tiene que ponerse al camozola. El camozola, que es una mezcla entre gorgonzola y camembert. Exactamente. Divino. Y este es un roquefort, ¿no es cierto? Este es un roquefort. Que es fuertísimo, eso. Eso si comes solamente queso, cosas así, si tienes que ponerlo, porque no puedes faltar a una mesa de queso. ¿Qué cosa no puede faltar, el roquefort? Cuando es una mesa de queso, al final, siempre tienes que tener un pedazo de roquefort. Ese es el brie, y entre el brie y el camembert, ¿qué diferencias hay? En francés hay una diferencia abismal, pero es otro queso. El camembert es más olor, más fuerte, y es otro sabor. El queso de cabra, por ejemplo, tiene amigos y enemigos. Hay gente que le encanta y hay gente que no lo puede comer. Pasa lo mismo con el roquefort, por ejemplo, que es un queso tan fuerte y tan apestoso. Y hay otros quesos que te encantan desde la primera vez que los pruebas. Después tienes los platos principales de queso, ¿no? Como es la fondue, como es la raclette. Acá tienes un queso raclette. O un fondue, un fondue de queso, otra gama de queso otra vez. De queso, ¿pero el queso raclette es especial para la raclette o...? Sí. Sí. Se usa para hacer raclette, para hacer lo que llaman también la hut, que es un pan, el pan viejo te lo agarran, lo frotan con ajo, un poco de vino blanco, una taja de jamón y este queso en su horno. Qué rico. Bueno, eso es para la gente que esquían, pues, ¿no? Son las montañas. Es bien rico. Qué buena idea. Y creo que hay que estar abierto a todas estas opciones y ir probando que probablemente te van a ir gustando. Gracias. 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 Gracias.